Natalia Alcocer es trasladada al hospital por síntomas de parto prematuro tras ser detenida. Durante su traslado al Centro de Sanciones Administrativas, Natalia Alcocer presentó los malestares relacionados con su embarazo. Entérate rápido en Noticias Virales MX. El padre de Natalia Alcocer contó que la actriz se encuentra estable, pero que le harán unos estudios de valoración. Natalia Alcocer fue trasladada al Hospital Ángeles Interlomas luego de haber sido valorada por un médico del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, donde había sido remitida para cumplir la sanción jurídica de 12 horas de arresto por desacato, al no cumplir con las visitas de convivencia de una de sus hijas con su expareja Juan José N. No obstante, durante su traslado, Natalia comenzó a tener malestares debido al estrés que le provocó ser arrestada inesperadamente. Hoy nos enteramos de que tiene 7 meses de embarazo y comenzó a tener labor de parto, según informó un paramédico del Servicio Público. Después de ser evaluada por un médico del llamado Torito y con el apoyo de los abogados que la asisten en el tema penal, se dio la instrucción de que fuera trasladada a un hospital público. Natalia fue trasladada al hospital de Interlomas, donde logró ser estabilizada. Afortunadamente, ella y su bebé se encuentran bien. El médico le pidió estar tranquila y podrá salir en algunas horas. En cuanto al tema judicial, se sabe que Natalia volverá a enfrentarse a su expareja en los tribunales, a lo que se sabe que Natalia tenía una audiencia en los juzgados de lo penal para el juicio de violencia de género en contra de su expareja. Por otro lado, en la audiencia de lo familiar, continúa sin determinarse la pensión alimenticia, que está obligado a pagar Juan José N. Ya en el hospital, Eduardo Alcocer, padre de Natalia, comentó a los medios, «Ella está bien. Le van a hacer un par de estudios adicionales para reforzar su estado, pero está bien. Le piden mucha tranquilidad y calma». A la par de esto, agradeció el apoyo de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de la CDMX, para atender el caso. Por otro lado, se mostró indignado, sin mencionar su nombre, con la expareja de su hija, por las actitudes y situaciones que ha venido provocando en perjuicio de su hija. Previo a darse a conocer la información de su hospitalización, Natalia Alcocer subió una historia a Instagram, donde agradeció todo el apoyo que le brindaron las autoridades tras su reciente detención, gracias a la SSC de la CDMX, por todas sus atenciones ante la injusticia que he sufrido hoy, indicó junto a un corazón morado. Personas allegadas a Natalia Alcocer subieron un comunicado acerca de su estado de salud y mencionaron que volverá a los tribunales para enfrentarse a su expareja. Es todo por hoy, entérate rápido de Noticias Virales MX.